Él es Abrancito Rodríguez Hualpa, un bebito que a sólo dos meses de edad ya ha soportado varias operaciones a corazón abierto. La dolorosa situación despertó la solidaridad de muchas personas, entre ellas de un colectivo llamado Juntos por Abrán, quienes a más de dar palabras de ánimo y elevar oraciones, también han decidido recolectar fondos para apoyar a sus sufridos padres. Nosotros somos Paul y Cecibel, estamos aquí para presentar el caso de Abrán. Abrán es un bebé, hijo de nuestros amigos Miguel Rodríguez y Leslie Hualpa. Abrán es un bebé que ha atravesado ya tres intervenciones quirúrgicas, está en el hospital Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil. Estas operaciones han sido muy, muy complicadas. Él tiene una cardiopatía congénita, que es muy complicada, muy rara a la vez, y está luchando por su vida en estos momentos en el hospital. Tiene dos meses de edad. Él ha atravesado hasta el momento ya tres intervenciones quirúrgicas a corazón abierto, operaciones que han durado hasta ocho horas. Él es un bebé muy valiente que está luchando por su vida día a día. Está internado en el hospital Roberto Gilbert. Es por eso que estamos aquí. Hemos creado este colectivo para poder hacer este evento solidario que a continuación mi compañero les va a contar. Como colectivo y grupo de amigos, colectivo Juntos por Abrán, hemos decidido realizar una gran rifa solidaria que se realizará el día viernes 18 en la plaza Nantu. Contamos con boletos a un valor de un dólar, donde habrán alrededor de tres mil dólares en premios. Tendremos también más de 50 premios. Invitamos a toda la gente, a toda la ciudadanía del Cantón Morón y por qué no de la provincia, a unirse hasta causa noble de solidaridad. La misma que estaremos transmitiendo en vivo por las plataformas locales, será transmitida en vivo en el momento de la rifa solidaria. De igual manera, queremos hacer una cordial invitación a todos a sumarse hasta noble causa y agradecer a la gente que granito a granito ha estado aportando para que pueda surgir y podamos realizar esta rifa el viernes 18. En estos momentos, Abrán nos necesita más que nunca. No los dejemos solos, a él, a sus padres, que necesitan todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Los premios de la rifa son, primer premio, un viaje a Galápagos, segundo premio, una bicicleta, tercer premio, 200 dólares en productos y 50 premios más, entre órdenes de compra en boudic, calzado, órdenes de consumo en restaurante para dos personas y más premios y sorpresas. El día de la rifa, el viernes 18, también se subastará un torete Angus, un lechón y una bici de montaña. La mejor manera de poder apoyar al bebé Abrán es adquiriendo tus boletos, los mismos que estaremos vendiéndolos el día del evento y también los que ya se encuentran en distintos puntos de venta en la ciudad. Agradecemos especialmente a cada una de las personas que se están sumando a esta noble causa, gente de la localidad, gente de la provincia que se nos ha sumado con este gran corazón de poder ayudar al bebé Abrán, gente que quizás sin conocer, gente conocida, pero han aportado y han dado su granito de arena. La gente de Maca se caracteriza por ser muy solidaria, en estos momentos él nos necesita mucho. Invitar a la ciudadanía que pueda adquirir sus boletos, dentro de la descripción del video daremos a las personas que pueden, o los contactos a los cuales ustedes pueden referirse para adquirir los boletos a tan solo un dólar y como se lo había mencionado varios premios y más que todo es por la ayuda social la que nos da la fuerza y el motivo para poder realizar y muchísimas gracias a todos por ese gran aporte que se está realizando. Entonces, apresúrese adquiriendo su boleto, solo cuesta un dólar y se sortea este viernes 18 de diciembre a las 5 de la tarde en Nantu Plaza. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.